El Instituto Electoral de Michoacán recibió la solicitud de registro de Luisa María Calderón Hinojosa como candidata del PAN al gobierno de la entidad. Que vengo formalmente con mi partido y con integrantes de mi partido a presentar mi solicitud de registro como candidata a gobernadora por este bellísimo estado de Michoacán. Al momento de recibir la solicitud, el consejero presidente Ramón Hernández Reyes señaló que el instituto hará un análisis minucioso de los documentos presentados a fin de desahogar mediante el Consejo General el registro de la aspirante conforme a lo dispuesto en la legislación. Tras entregar su solicitud, la bandera dapanista aseguró que está enamorada de Michoacán. Estoy enamorada de Michoacán y de los michoacanos. Aseguró que se suma a la pretensión de todos los michoacanos de recuperar el esplendor que tiene la entidad. Los he oído como, los he vivido como, frente al silencio que les tenía amenazados han dicho basta Xochitl y se han levantado y han dicho vamos a defender a los nuestros. La candidata panista estuvo acompañada por distinguidos integrantes de su partido como Diego Fernández de Ceballos, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sus aliados Salvador Vega, Marco Cortés, la coordinadora de los diputados locales del PAN, Laura González, entre muchos otros. De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo General del IEM, el plazo para el registro de candidatos a gobernador del Estado inicia el 11 de marzo y concluye el 25 del mismo mes, según las fracciones 1 y 3 del artículo 190 del Código Electoral Local. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.